Amigos, punto final. Este punto final lo estamos grabando el día 23 de diciembre. La noche de rábanos. La noche de rábanos. Puro rábanos, cabrón. Bueno, ¿será como los de la izquierda? No, no. No, no, aquí de los buenos. Chiquitos, pero rinconeros. No, pero esos son grandotes. No, por eso. Esa es la diferencia. El problema es que con los grandotes solamente hacen esculturas. Así es. Y no... No se cumple. No pasa nada. No, Jaime Velázquez. Ahora sí llegó. ¿Llegaste, Jaime? Te trajeron loco en México. El viajero es frecuente, ya me estoy convirtiendo. Sí, así es. Un gusto estar aquí nuevamente, Socrates. La semana pasada se me complicó un poquito, pero por los temas te vas, regresas y están peor. Bueno, ojalá regresaran los que se llevaron algo. Eso sería, por cierto, me enteré por allá que anda Gavino en la Ciudad de México, fíjate. Claro. ¿Anda Gavino en la Ciudad de México? Sí, por supuesto. Estarán dando los bonos de Navidad. Ojalá más el harcón, ¿no? De pérdida. Los harcones de Navidad, pero ¿sercón harcones de qué? Yuriria Sierra publicó una foto en redes sociales, precisamente, donde aparece... No, en Excelsior. Ah, en Excelsior. Sí, es columnista de Excelsior, donde aparece solo con su fiel Mariano, nuestro amigo Mariano. ¿Ahí en la Ciudad de México? En la Ciudad de México. ¿Qué era mi serato amigo? Yo no iba para... No, no, yo jamás reniego de mis amigos, y Mariano, jefe de seguridad de David, no es... Si hubiera sido amigo, te hubiera dado una camión, ¿eh? No es necesario. No, porque al día siguiente me fotografían subiendo a la camioneta y me exhiben, entonces mejor no. No, pero, mira, no reflejado en la nómina es pura... Ah, bueno, entonces, estoy de acuerdo. Y, amigos, vamos a aprovechar este espacio para desearles a todos ustedes, de veras, una feliz Navidad. No les podemos decir, a lo mejor, que sea un próspero año nuevo, porque, pues, bueno, el país siempre ha estado en crisis. Llevamos más de 400 años en crisis. 500 años. ¿No? 500 años en crisis, y hace un rato que hablaba yo con alguno de mis amigos para felicitarlos, me dirían, bueno, yo no sé de qué nos... ¿De qué nos sorprendemos? Sorprendemos. Dice, yo tengo 75 años, y cuando le decía yo a mi papá, papá, pues, unos zapatitos nuevos para ahora, me dijo, no me pidas nada porque estamos en crisis. Y todos estos años hemos estado en crisis. La verdad de las cosas es que los únicos que no están en crisis son los políticos, los empresarios. Los gobernantes. Los gobernantes. ¿No? Y como Jaime Rodríguez, el bronco, que dijo, ya saben, niños, que Santa Claus es sus papás. ¿Verdad? No existe Santa Claus. No existe Santa Claus. Y le dijo que eran sus papás. Nosotros también repetimos lo que dijo Jaime, ¿sí? Pero lo que le aclaró algún papá es que sí, efectivamente, los Santa Clauses son los papás, pero los gobernantes son los saqueadores. ¿No? Y, bueno, pues, ahí está la importancia de esto. Por esto, también, amigos, en MBM Televisión, el próximo 7 de enero vamos a hacer una caravana, pues, para dar algunos juguetitos a nuestros niños, a los que puedan. Ayúdenos para hacer esta labor, que cuando menos a veces arrancar la sonrisa de un niño, que no tardamos mucho para hacerlo. Más difícil sacar la sonrisa de los adultos que siempre están encamionados, ¿no? Y que la de los niños. Pero, a ver, Jaime. Sí. Hemos hablado ya muchas cosas de todo este problema que viene. Bueno, estamos en una crisis en este momento en Oaxaca porque, bueno, los pillos andan en la calle, ¿no? Otros pillos andan en Boston. Es decir, apareció ahí una foto de Coco Castillo con sus hijos que decían que eran en Boston, otros decían que eran en Inglaterra. En fin. Disfrutando de la nieve, ¿no? De San Brina. ¿Cuál de todas? Nieve, nieve. Aclara, por favor. La ambiental. Porque hay nieve de limón, ¿no? Hay nieve natural. Bueno, por algo le dicen Coco, pues es muy inteligente. Sí, por supuesto. Pero lo... No la había oído. Es muy Coco. Pero es inteligente por una simple y sencilla razón que mucha gente ignora. Es nieto del extraordinario, del excelso poeta oaxaqueño José Otón Díaz, autor, entre otros poemas y canciones de El Nito, que es uno de los himnos oaxaqueños. Es hijo de Gracielita, a quien enviamos un saludo afectuoso, hija de don José Otón Díaz. Bueno, maestro... Los genes, no se equivocan. No, 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 no. Que seas perverso o no, eso es otra cosa. Espérate, los genes son una cosa. Los genes hubiera salido cantador. Es encantador. No. Como todos los pillos. No, encantador. Simpático. Y bueno, pero estamos viviendo eso. Y, por ejemplo, hemos visto ahora a Alejandro Murat tener que pedir 700 millones de pesos. Aparte de lo que le dio el gobierno federal. 3 mil millones. 300 millones adicionales para pagar nóminas y para... Aguinaldos. ...pagar algunas cositas. Pero, en la realidad, cuando tú hablas con muchos de los acreedores del gobierno, pues ellos dicen, pues es que hay una gran confusión. No sabemos si nos van a pagar, si nos están pagando. En los medios de comunicación también pasa esto. Hay medios de comunicación que recibieron, por supuesto, pagos y gochupos por adelantado. Y los otros, pues, solamente han recibido palos, golpes y promesas. Fíjate que ese es un tema que pasó de esta euforia de fin de sexenio, de estos señalamientos de corrupción intensos de todos, tan evidentes, a una situación ya de vivir una crisis económica. Ante la falta de que llegue... Es como cuando les dejan de pagar a los maestros, se lo sienten en la sociedad. De inmediato. Entonces, no, que no les paguen, malditos huevanos. Y cuando les dejan de pagar, les dicen, oye, por favor, ya págales, ya, porque estos cuates... Derraman económica. Bueno, yo creo que hoy está pasando un fenómeno que por ahí hablando con gentes, algunos secretarios del sexenio saliente, me decían, Jaime, esto ha sido siempre. Así pasó cuando Ulises le dejó a Gabino el gobierno, cuando Murat le dejó a Ulises el gobierno. Yo no recuerdo que haya sido así. Yo hoy siento que la crisis es más fuerte. O sea, que hay alguna retención de mucho dinero. La clave en esto, lo que está sucediendo, que platicamos ahorita antes de entrar al programa, es, hubo un plan operativo anual que se llama POA, en el 2015, y dijeron, vamos a pagar tanto de medios de comunicación, vamos a pagar tanto de salud, tanto de educación. Se envió al Congreso y se aprobó ese presupuesto de egresos. Y le dieron dinero. Incluso se dejan rubros como dependiente por cosas que yo no haya calculado, ¿no? Pero son los menos. O sea, el POA debe llevar, me voy a gastar mil hojas. Y cuestan tanto. Así. Y llegó la administración. En el 95%. Es decir, el gobierno federal no le debe dinero a Guajara. Ah, es eso. Se lo mandó. Entonces, la gran pregunta que yo sigo haciendo y no hay respuesta es, ¿qué diablos hicieron con ese dinero? Bueno, lo que todos sabemos, se lo robaron, Jaime. Yo creo que una parte importante es la corrupción. Ahora, otra cosa. Taparon hoyos que ya traían de otras cosas. Pero también hicieron negocios. El pago de la ciudad administrativa. Ese es un tema que yo creo que no se debe de soltar. En primer lugar, yo ya chequé, y lo chequé con los de arriba, si habían generado un presupuesto para finiquitar la ciudad administrativa. No. Es decir, tuvieron que sacar 1,116 millones con 400 mil pesos aparte para comprarla. El argumento es que le iban a ahorrar en tres años 800 millones al gobierno que viene. Yo pregunto, ¿ustedes creen que estaban preocupados por ahorrarle 800 millones a Alejandro Morales? Yo creo que estaban más preocupados por ver quién se chingaba algo, ¿no? Yo creo que esa venta le dejó dividendos al menos a tres secretarios del propio gobierno. ¿Quiénes? Yo qué. A ver, a mí no puede. A mí no puede. No puede moverse un dedo si él lo dice, va. Sí, claro. Bueno, evidentemente los grandes operadores fueron Alberto Vargas Varela, de administración, y Enrique Arnoldiños. O sea, fueron como ellos. Y el foco. Él es el... Factotum. El factotum. Es el omnipresente en toda operación de más de mil pesos que se ha llevado a cabo el gobierno de Oaxaca. Pero fíjate la cosa, es que todavía, yo no, esto no lo sé, esto es un cálculo que yo hago, ¿verdad? A ver, de a 50 millones más 100 los de arriba, se van 400. Sí. Quedan 800, 700 millones. ¿Qué era lo que realmente había costado a toda esa ciudad? Bueno, les liquidan 700 millones para Bulmaro Ritor, para Ulises Ruiz Ortiz y para Miguel Ángel Otega Javier, con el frente de Neftalí García Araco. O sea, él es la cara, él es el operador, y los beneficiarios son los políticos que desde tiempo atrás dejaron armado este tema. Y a mí me lo dijo el doctor Enrique Arnón. Ciudad judicial es otro contexto. Ese se va a tener que seguir pagando durante 10 años. Pues, amigos, esto es bien importante. A veces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué todo el mundo sabe lo que todos sabemos? Lo que realmente estamos diciendo tiene una razón lógica y tiene una investigación, por supuesto, en esta gran corrupción. Sin embargo, a veces como que aparece que no se quiere actuar, o no se debe actuar, o no se puede actuar, pero yo creo que finalmente los oaxaqueños ya están demandando una acción directa para que se resuelvan muchos problemas. Vamos a un corte comercial y vamos a regresar con este y otros muchos temas con Jaime Velázquez. Entonces, bienvenido, Jaime, como siempre, y Alfredo Martínez de Aguilera. Alfredo, realmente, a veces, fíjate que el otro día me dijeron varias mujeres, oiga, qué bien se ve don Alfredo en la televisión. No solamente la televisión se ve bien cuando corre. Sí, por supuesto. Porque donde te agarra mi amiga la doctora, te va a despedazar. Estoy plenamente consciente de ello, por eso me porto bien. Un beso a mi esposa. Eso es loco. Teléfono de contacto acá abajo. Haz un corte comercial y regresamos. Haz un corte comercial y regresamos.